Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a resolver a detalle este problema de aplicación de las ecuaciones de primer grado. Así que si tú quieres aprender, por favor pon mucha atención, porque sin más preámbulo, ¡comenzamos! Este es el ejercicio número 2 y dice La suma de tres números pares enteros consecutivos da 78. La pregunta es ¿cuál es el mayor de los tres? A ver, definitivamente yo sé que este tipo de problemas los pueden hacer por lógica, a prueba y error, y se vale, pero en este caso yo les recomendaría que no lo traten de hacer así. ¿Por qué razón? Porque aquí ustedes están tratando de entender justamente el tema, y el tema se trata de que nosotros podamos resolver problemas de aplicación. Fíjense que en los problemas de aplicación va a haber ejercicios muy sencillos, pero también va a haber ejercicios muy complicados. Este apenas es el ejercicio número 2, lo cual quiere decir que es un ejercicio sencillo, que obviamente también se puede hacer por lógica. Pero, si tú no te acostumbras a hacerlo como lo voy a hacer a continuación, es decir, planteando la ecuación y resolviendo, el problema es que cuando tú quieres resolver problemas más complejos, pues ya no vas a poder, porque no te enseñaste con lo más básico. Así que, a ver, yo te recomiendo, deja de estar pensando cuáles son los números y queriéndolo hacer por lógica, y presta atención en cómo lo voy a resolver a continuación, siguiendo el proceso adecuado. Bueno, en este caso entonces nos está hablando de que necesitamos sumar a tres números pares enteros consecutivos. A ver, ¿qué quiere decir eso? Pues que, por ejemplo, yo podría sumar a 4 más 6 más 8. Ahí tenemos tres números que son pares y que son consecutivos, ¿cierto? O sea, que sigue uno después de otro, ¿cierto? Pero esa suma me tiene que dar 78, y me están preguntando por el mayor de esos tres números. Aquí insisto, podrían estar probando, pero no quiero eso. Quiero que pensemos cómo podemos plantear primero. Ahora, normalmente nosotros decimos, pues vamos a decir que X es el primer número, pero si yo digo que X es el primer número, aquí hay un grave problema, y es que X, aunque yo diga que X es entero, X puede ser par o puede ser impar. Es decir, si yo pongo así solita nada más a la pura X, nada más así solita, pues yo le puedo dar el valor de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, pero en este caso yo no le quiero dar números impares, únicamente números pares, perdón. Así que no me sirve decirle que uno de mis números es X. ¿Por qué? Porque X puede ser par o también puede ser impar. Entonces eso no me sirve. ¿Qué le hago entonces a esta expresión para que la expresión siempre esté representando números pares? Pues muy sencillo, lo voy a multiplicar por 2. Fíjense que si yo pongo 2X, esta expresión ya siempre me va a estar arrojando números pares. Pensemos que X es entero positivo, así que a ver, si yo le pongo un 1 a la X me quedaría 2 por 1 es 2, me quedó un par. Si le pongo un 2 me daría 2 por 2 son 4, me quedó un par. Si le pongo un 3 daría 2 por 3, 6, me quedó un par. Entonces siempre que yo le esté dando diferentes valores enteros positivos a la X, me va a estar arrojando esta expresión números pares. Así que yo puedo decir que esta expresión que es 2X va a ser mi primer número. Primer número. Entonces, si 2X es mi primer número, ¿cómo puedo saber cuál es el número que sigue? Habíamos quedado que tenían que ser pares consecutivos, es decir, el par que sigue después del otro par, ¿verdad? ¿Cuál es el par que sigue después de 2X? Pensemos un poco, ¿cuál par sigue después de 2X? En otras palabras, ¿cuánto le sumo un par para que me dé otro par? Pues le sumo 2. A un par le sumo 2 para que me dé el siguiente par, ¿cierto? De tal manera entonces que si yo quiero saber cuál es el segundo número, pues entonces simplemente a este 2X yo debería sumarle 2 más. Entonces, si este es un par, pues el par que le sigue va a tener que ser este mismo más 2. Así que este que está aquí va a ser mi segundo número. Y bueno, yo creo que aquí ya es bastante obvio que el siguiente número pues va a tener que ser este mismo 2X, pero en lugar de sumarle 2, le voy a sumar 4. Y este que está aquí ya va a ser mi tercer número. En este momento, fíjense que acabo de hacer la parte más compleja, que era decir entonces cuál va a ser mi primer número, mi segundo y mi tercer número. Porque lo que sigue es simplemente plantear lo que dice aquí. Dice, la suma de tres números pares enteros consecutivos. Aquí ya tenemos a mis tres números pares enteros consecutivos. Bueno, dice que la suma de estos tres me tiene que dar 78, pues entonces vamos a plantear eso. Entonces me quedaría el primer número, que es 2X, más el segundo número, que es 2X más 2, y más el tercer número, que es 2X más 4. Hay algunas ocasiones en que algunos autores le van a poner aquí un paréntesis simplemente para poderlos separar, pero sepan que este paréntesis realmente está de más, porque al final lo voy a quitar. Al final yo tengo primer número más segundo número y más el tercer número, ¿ok? Bueno, voy a dejarlo así por el momento, pero insisto, al final lo voy a quitar. Esto tiene que ser igual a 78. Listo. En este momento entonces, así de fácil, ya tengo planteada la ecuación que va a resolver el problema. Yo lo que quiero encontrar es el mayor de los tres, es decir, debo saber cuánto vale 2X más 4, no cuánto vale X, ¿eh? Debo saber cuánto vale 2X más 4 porque ese es el tercer número, es decir, es decir, perdón, es el número mayor. Pero para que yo pueda saber cuánto vale 2X más 4 necesariamente tengo que saber cuánto vale X. Y para poder saber cuánto vale X, pues tengo que despejar, ¿cierto? Así que venga, vamos a sumar entonces a todas las X. Les decía que esto al final estorba, pero pues hay algunos autores que deciden ponerlo así, me refiero a autores de libros, para que puedan separarlo y el alumno pues no se confunda. En este caso ya sabemos que al final tenemos primer número, segundo número y tercer número que me están dando 78 cuando lo sumo. Bueno, pues venga, vamos a resolver entonces la ecuación. Sumamos las X con las X. 2X más 2X más 2X, en total tenemos 6X más. Y aquí tenemos 2 más 4, esto los puedo sumar porque son semejantes. 2 más 4 me da 6. Y del lado derecho tenemos un 78. Vamos bien ahí, ¿verdad? Ahora, este 6, permítame de una vez, como está sumando, ¿qué les parece si lo pasamos de una vez restando? Igual eso pues está sencillo, ¿verdad? De tal manera que me está quedando entonces que 6X es igual a 78 menos 6. 78 menos 6 será 72. Permítanme continuar por acá por razones de espacio. Así que me quedaría que X es igual a la 72 entre este 6, ¿verdad? Que lo vamos a pasar dividiendo. Bueno, hacemos esa división, la voy a hacer por acá. Dividimos 72 entre 6. Aquí sería 1, 1 y aquí sería 2, acá sería 2 y 0, ¿cierto? Entonces 72 entre 6 me está quedando 12. Listo. Quiere decir entonces que el valor de X que hace que se cumpla esta igualdad es 12. La X vale 12. Pero nosotros no queríamos encontrar nada más el valor de X, sino que queríamos encontrar estos números. Así que venga, vamos a ponerlos. A ver, permítame borrar nuevamente esto. Bueno, borrar eso que tengo por aquí. Y vamos a poner entonces cuáles ya son nuestros números. El primer número tiene que ser 2 por X, pero X vale 12. 2 por 12 son 24. El siguiente número pues tendría que ser 2 por 12 que son 24 más 2 que son 26. Y finalmente el tercer número tiene que ser 2 por 12 que son 24 más 4 que me queda 28. Listo. En este momento ya terminamos. Ahora sí, la respuesta correcta, ¿cuál es? Pues es 28, ¿verdad? El mayor de los tres números que cumplen con esas condiciones es justamente el 28. Pero a ver, ¿cómo puedo saber si estoy bien? Pues muy sencillo, sumando esos tres números, ¿verdad? Voy a poner el signo más de este lado, ¿ok? Entonces a ver, vamos a hacer esta suma. ¿Me tiene que dar cuánto? Pues me tiene que dar 78. Vamos a ver si es cierto. 4 más 6 son 10, más 8 son 18. Llevo 1. 2 más 2 más 2 son 6, más 1 son 7. Fíjense cómo la suma en efecto si está dando 78. Y a ver, en este momento ya terminamos, pero quiero cerrar con algo que desde mi punto de vista es bastante importante que lo diga. Insisto acá con algo. Muchas veces los alumnos no quieren hacer este proceso porque consideran que es más complicado, pero los entiendo. El problema, de verdad insisto con eso, el problema es que si no se van poco a poco con los problemas que son sencillos, después cuando ustedes quieran resolver problemas complicados en donde la lógica ya no les dé, pues ya no van a poder. Por eso de verdad, insisto, traten de aprender esto, vayan viendo cómo lo resolví, vayan viendo también el ejercicio pasado y también vean los próximos ejercicios que voy a estar subiendo para que este tema de verdad les quede muy claro. Y bueno, pues ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya servido, pero sobre todo que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y pórtense bien. Ah, y por favor, no olviden compartir este video y además suscribirse al canal. Hasta la próxima. Bye, bye.